En el 2004, usted abrió un restaurante en Tokio, otro Sampau. ¿Cómo puede gestionar una realidad? Sí, 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 exactamente, sí. Esa es mi pregunta. ¿Quién es un cliente que se utiliza, principalmente en Japón? Fíjate, cuando nos lo proponen, nos lo proponen en 2003, un empresario japonés que tiene en aquella ciudad más de 40 establecimientos. De diferentes gamas, desde pizzerías, tiene muchas pizzerías, trattorías, restaurantes chinos, japoneses y ahora también un Sampau. Ese empresario viene y nos propone hacer una copia de lo que estamos cocinando en Sambau, en Tokio. Claro, cuando nos lo propone, pensamos, está loco, tan lejos, imposible. Cuando nuestra compra es de cercanías, imposible hacerle, decimos taxativamente que no. Y el señor regresa a los dos meses y vuelve a proponerlo, dice que ha hecho una vuelta por el Estado español, que quiere una copia del Sampau, que hablemos de ello. Y le volvemos a decir, si lo ha propuesto a otros, si ha visitado otras casas, propóngalo, que nosotros no aceptaremos. Lo vemos inviable, vemos que es en la otra parte del mundo, no sabemos ni cómo organizarnos. Y el señor regresa de nuevo y regresa con una maqueta, una maqueta que era la copia de nuestra casa, que era la cocina que han visto ustedes abajo, la sala encima y nos dice, esto es propiedad del ayuntamiento, se está construyendo en una plaza pública, vayamos a verlo, verán ustedes mis establecimientos, verán ustedes los mercados japoneses, verán cómo trabajamos y tendrán otro concepto de Japón. Y en vacaciones de 2003 viajamos a verlo convencidos que encontraríamos mil y una cosa que no funcionaría. Y en cambio nos seduce ya de entrada lo que os he dicho. ¿Cómo es posible en sitios humildes, a pie de calle, en el mercado, que nadie te cuele nada malo? ¿Cómo es posible ese rigor en buscar un producto impecable? Ese rigor en hacerlo como mandan los cánones. Y entonces ese señor nos ve tan impresionados que nos dice, vamos a hacerlo como digáis y como queráis. Claro, y entonces ya era un reto personal. Ya era regresar, ya era plantearlo al equipo de la casa, ya era buscar tres profesionales que tuvieran la voluntad y la capacidad y el talento de hacerlo y estrenarnos. Y estrenarnos con esas personas ahí, con ese contacto diario desde San Poldemar, con la voluntad de hacer ahí una cocina exótica, una cocina mediterránea, en una cocina donde, claro, hay el mar del Japón con esos productos tan interesantes, con su cultura tan distinta de la nuestra. Claro, recibimos ya con tres elementos que nos distinguen. Recibimos con pan, recibimos con aceite, recibimos con vino. Tres elementos que no aparecen en su cocina. Esa originalidad es interesante cuando hablamos de gastronomía. En gastronomía lo interesante es lo original. Y claro, y ahí, con esa voluntad de hacerlo, pues yo estoy muy satisfecha del resultado. Se puede trabajar muy bien con los japoneses. Son gente que no se desvían ni un punto de esa fórmula. Incluso debe ser capaz de llevar una receta muy afinada porque no son latinos como nosotros que seamos capaces de algún día decirnos, mira, encontramos que esto está muy alto de ajo, en vez de medio ajo vamos a ponerle un cuarto. Si cambias una receta a un japonés en pleno elaboración, piensa, esta está loco. No me ha dicho medio. ¿Por qué ahora me dice un cuarto? No tienen esa capacidad de improvisación que tenemos los latinos. Por lo tanto, la receta muy afinada y Tokio la saca impecable. El producto, el producto fresco de ahí, de su mar, de su producción incluso agrícola. Y con el añadido del trabajo del chef de probar cada elemento. Porque claro, los productos naturales son propios de la tierra. O sea, el pescado sabe en el mar donde ha vivido. No puedes fiarte de la metamorfosis de un animal. Debes probarlo. Debes buscar otro que quizás es distinto al que tú querías trabajar, pero en cambio es el sabor que estabas buscando. Por lo tanto, una receta puede ser con nosotros con un pescado y el suyo otro para que el resultado sea lo más óptimo posible, lo más parecido posible. ¿Qué ha representado al escribir en el 2006 el premio con un coche de España? Ah, bien. Es realmente un coraje frente a un aparador masculino. Claro que opten por una cocina donde la dirige una fémina que nunca se ha sentido con menos capacidad que ellos. Nunca me he sentido marginada por nadie porque la primera que no se ha marginado he sido yo. He puesto ahí, he puesto en el asador la misma carne que ellos. El mismo rigor, las mismas horas, el mismo sufrimiento. La misma voluntad de conducir algo que se tuerce a diario. Por lo tanto, eso te llena de fuerza para no bajar ni un momento la guardia. Para dar ese mensaje incluso a esas mujeres que han elegido libremente esa profesión de decirle, si te lo propones, puedes. Sí, pero se está abriendo. Sí, se está abriendo. Fíjate, en los primeros congresos gastronómicos había muy pocas mujeres citadas, una o dos. Ahora, la semana pasada hubo un congreso gastronómico en Soria y ya en la lista de convocados ya había representación femenina importante. Estamos avanzando a pequeños pasos, pasitos pequeños, pero sólidos. Ha habido algo que nos lo ha puesto fácil y hay que contemplarlo también como un factor importante. Y es que las herramientas, hoy en día, la tecnología de la cocina moderna nos lo hace posible. Antes, las cocinas profesionales, uno debía tener una fuerza varonil que la acompañara. Por lo tanto, la mujer ya no pedía entrar en ella porque ni se la hubieran permitido, ni ella entraba para no ser el chiste fácil. No puede, por favor, ayúdala. No es capaz de levantar una brasera llena, no es capaz de levantar una marmita totalmente colmada hasta arriba, no es capaz de cargar la cocina o con leña o con carbón. Por lo tanto, hoy en día, que la bandeja mayor que se fabrica en todo el mundo es una gastronómica 1 barra 1, una mujer puede llevarla llena donde se proponga. Y los hornos ya se hacen a la medida de esa bandeja. Por lo tanto, se abolió la fuerza física. Y ahora solo debes ponerle ideas, ilusión, trabajo, capacidad, fuerza para lograrlo. Y ahí sí que ya no hay diferencias masculinas y femeninas. Dificultades cada día, a diario. Dificultades a diario. A que ese producto que esperabas que aguantara más tiempo en el mercado, de golpe viene una tormenta y no lo hay. Se acabó. Dificultades de que ese equipo en un momento dado humano se rompa. Que alguien se ponga enfermo y no cuentes con él. Dificultades de cansancio. Dificultades muchas. Pero solo puedes vencerlo con esa voluntad de lograrlo, con ese convencimiento, con esa fuerza mental para estar saltando continuamente una carrera de obstáculos. Si al primer revés te cansas, bajas persiana, bajas nivel. Por lo tanto, cuando algo se tuerce, cuando algo sale mal, ponle ideas para que no vuelva a ocurrir. Y al día siguiente te ocurre otra. Porque somos humanos. Lo importante es no perder la capacidad de estar atentos. Estar atentos a que en el discurso no haya gallos en la canción. Esa es la idea. Una idea que debes cultivar un espíritu perfeccionista para que cada día te enfade algo y con ilusión lo reconduzcas. Obstáculos a diario. Es de las profesiones más complejas que existen. Más complejas. Por una razón. Porque el producto que elaboramos es nuevo, es natural y es diferente cada día. El equipo humano todos tenemos un día distinto cada día. Los clientes que se sienten en la mesa todos son distintos cada día. Todos son hijos de una madre distinta. Por lo tanto, ese hándicap es constante, es continuo. Debemos estar todos en constante ilusión. No hay que bajar la guardia. Y eso es muy difícil. Mantener ese grado de ilusión. Cuando estamos hablando de un establecimiento con 32 personas detrás. Eso, claro, es duro. Pero solo puedes hacerlo si realmente te enamoras de tu profesión. No hay que bajar la guardia. 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 No hay que bajar la guardia.